la luz es importante en mi vida observa las imágenes mira aquí tenemos dos imágenes una es de día y la otra es de noche en qué se parecen las imágenes bueno se parecen en que es el mismo lugar en las dos hay un coche si te fijas es exactamente el mismo lugar verdad solamente que aquí es de día y aquí es de noche entonces en el día esta tienda está abierta también se mira la luz del sol y el carro rojo se mira con claridad ahora en esta otra imagen en la noche la tienda está cerrada por la noche también prende la lámpara es por eso que aquí hay luz de una lámpara y el carro no se mira tan claro si te fijas aquí en el día el color rojo se distingue perfectamente bien pero en la noche el color del carro ya no se mira tan clarito verdad es diferente se mira un poco opaco que necesito para ver su maestro les dará una caja con objetos en el interior mira su maestro les va a dar una caja parecida a esta y aquí adentro él va a poner lápices plumas muñecas un carrito un borrador bueno ya depende de lo que el maestro vaya a meter en su cajita verdad número dos bajen la pestaña que está en la parte de arriba de la caja y miren por el agujero que está al lado que pueden ver bueno ustedes se van a fijar por este agujerito verdad y van a ver qué hay dentro de la caja vamos a tomar como ejemplo esta del medio se miran fichas de colores pero no puedo distinguir con claridad los colores de las fichas cuando tú miras por este agujerito como no hay suficiente luz no puedes apreciar con claridad los colores de estas fichas yo estoy poniéndoles aquí como ejemplo estas fichas verdad como les comento depende de lo que su maestro les vaya a meter en la caja número tres levanten la pestaña ahora que ven por el agujero bueno ahora puedo ver claramente los colores de todas las fichas porque hay más luz si te fijas si vas a abrir esta pestañita verdad si esta pestaña la subes entonces va a entrar mucha luz al haber más luz te vas a asomar y con claridad vas a poder observar los colores de estas fichas o si hay aquí una muñeca ya la muñeca la van a poder distinguir bien o si hay un balero un trompo o un carrito número 4 pongan una linterna en el orificio de la parte superior de la caja y miren por el agujero que pueden ver el maestro bajo la pestaña y sólo entró la luz de la lámpara en esta ocasión si pude ver los colores de las fichas pero es mejor con la tapa levantada porque entra más luz y todo se mira con claridad bueno cuando tu maestro o un compañero pone aquí la lámpara va a entrar poquita luz verdad y tú te vas a asomar si te fijas no es la misma luz que entraría por ejemplo si levanta toda la tapa si entra solamente la luz de una lámpara va a entrar poca luz hay mucha más luz cuando levanta por completo la tapa de arriba de la caja número 5 comenten que vieron dentro de la caja en cada uno de los tres momentos número 6 en qué caso viste mejor lo que había en la caja y márcalo mira vamos a suponer ahora estos ejemplos verdad si este niño se va a asomar por este agujerito como puedes observar aquí está tapado si aquí está tapado no va a entrar nada de luz por lo tanto la caja va a estar oscura así es que los objetos que se encuentren dentro de la caja este niño no los va a poder apreciar con claridad ahora este papelito lo vas a quitar verdad lo vas a levantar y va a entrar muy poquita luz entonces como entra poca luz esta niña todavía no va a poder distinguir lo que hay dentro de esta caja ahora por último ahora vamos con este caso mira como esta niña le está poniendo la luz de la linterna entonces los objetos que se encuentren dentro de esta caja los vas a apreciar un poquito mejor porque ya tienes luz suficiente dato interesante la lagartiga topo de cinco dedos vive en oscuras madrigueras bajo el suelo pocas veces sale a la superficie mira así como este animalito vive en sus madrigueras debajo de la tierra hay otros animalitos que son completamente ciegos en este caso esta lagartiga topo si puede ver tiene sus ojitos y puede ver pero hay otros animales que están completamente ciegos muchos animalitos que viven en sus madrigueras son completamente ciegos ellos no necesitan sus ojitos no necesitan la luz porque toda su vida se la pasan debajo de la tierra así como hay animalitos así como hay animalitos terrestres también hay animalitos acuáticos los animalitos acuáticos que no miran o que son ciegos viven en los cenotes la luz y los colores número 1 coloquen la imagen de un arco iris dentro de la caja que les dará su maestro número 2 bajen la pestaña de arriba y miren por el agujero de la caja que colores distinguen con claridad no puedo ver ningún color así los colores se miran monocromáticos porque si te fijas bien vas a mirar por este agujerito verdad pero si aquí está tapado no hay lámpara entonces estos colores no se van a apreciar con claridad los colores se van a ver así como que en blanco y negro número 3 coloquen una linterna en el orificio de la parte superior de la caja y miren por el agujero qué colores ven bueno ahora pude distinguir todos los colores fue más fácil reconocerlos y apreciar los diferentes colores porque porque ya tenemos luz verdad si la niña nos va a luzar ya vamos a poder ver y distinguir el arco iris y sus diferentes colores dato interesante el arco iris es un efecto de luz que se produce cuando la lluvia y los rayos del sol atraviesan las gotas de agua sus colores son rojo naranja amarillo verde azul morado y violeta bueno para que tú puedas observar un arco iris tan bonito así como éste necesariamente debe de haber agua imagínate que al frente hay agua aquí va a estar el arco iris aquí vas a estar tú y por último va a estar el sol tú debes de estar de espaldas al sol para que puedas ver el arco iris que se forma con las gotitas de esta agua así es que recuerda que va a haber cuatro elementos verdad va a estar la lluvia o el agua enseguida de la lluvia vas a poder observar el arco iris aquí vas a estar tú y espaldas tuyas va a estar el sol en algunas ocasiones los niños me dicen oye y nada más cuando llueve puede un arco iris no si tú te vas a una fuente en las fuentes también se pueden apreciar los arco iris recuerda que el arco iris solamente es un efecto óptico en este caso te mencioné que había lluvia verdad imagínate que aquí está la fuente la fuente está simulando a la lluvia aquí está el sol el cual es reflejado en estas gotitas de agua es por esa razón que aquí puedes observar el arco iris otro dato interesante algunos niños dicen y si yo camino 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 puedo llegar hasta donde está el arco iris pues no puedes llegar porque como te digo solamente es un efecto óptico fuentes de luz escribe cuál es la fuente de luz en cada imagen bueno mira en esta imagen la fuente de luz es una luz natural que es la luz del sol ahora en esta otra imagen la fuente de luz es esta lámpara ahora vamos con esta última imagen en esta última imagen no hay fuente de luz no hay sol ni tampoco está prendida la lámpara para que en esta imagen puedas observar un poquito necesita ver luna llena qué fuente de luz hay en tu comunidad bueno en mi comunidad hay luz del sol también hay luz del alumbrado público también tenemos luz en nuestras casas y la luz de la luna en algunas ocasiones nosotros también prendemos las lámparas artificiales comenta tus respuestas en el grupo dato interesante la luciérnaga es un insecto que tiene la capacidad de producir luz mira en esta partecita la luciérnaga emite una lucecita hay otro animalito que se llama cucuyo que es parecido a la luciérnaga los cucuyos aquí en esta parte de la espaldita también emiten una luz muy bonita identifica las fuentes de luz y enciérralas marca con una palomita las fuentes de luz natural y con una x las artificiales bueno aquí tenemos esta fogata esta fogata es una luz natural aquí algunos niños me dicen pero porque es natural si el hombre la está haciendo sí pero mira todo esto es leña verdad bueno la leña forma parte de la naturaleza recuerda que los arbolitos son parte de la naturaleza lo único que hace falta es que tú le des un poquito de calor para que se produzca esta luz pero por ser parte de la naturaleza entonces esta luz la vamos a marcar como luz natural las luces de los rayos también son naturales cuando sucede esto cuando dos nubes chocan se produce una energía tan fuerte que se empiezan a ver estos que se empiezan a ver estas centellas estos rayos son naturales ahora tenemos el sol el sol ya sabemos que es de la naturaleza ahora tenemos el sol el sol es una fuente de luz natural por último tenemos a esta lámpara esta lámpara no emite una luz natural es una luz artificial recuerda que los que son naturales es porque forman parte de la naturaleza los que emiten luz artificial es porque es algo que hizo el hombre por lo tanto esta no es natural es artificial integro mis aprendizajes es de noche miguel y juan quieren divertirse con un juego de mesa que fuente de luz les permite mirar mejor los colores de sus tarjetas márcala y explica por qué elegiste esa fuente bueno mira aquí están miguel y juan para mí la mejor fuente es esta porque mira están estas lámparas pero son lámparas de mano y si no tienes pilas cómo van a funcionar y es más fácil de que tú tengas luz en tu casa verdad ya nada más enchufas esta lámpara y ellos dos ya pueden jugar pueden ver las figuras y los colores de sus tarjetas aquí también tenemos esta lámpara igual si no tienes combustible entonces cómo vas a prender esta lámpara además la luz de esta lámpara no es tan buena como esta otra aquí también algunos niños me han dicho sí pero estas lámparas tienen focos muy pequeñitos sí pero recuerda que le puedes poner un foco más grande y va a tener mucha más luz además también chécate otro lado interesante mira aquí tenemos estas lámparas bueno quién las va a estar agarrando para que ellos jueguen recuerda que alguien tiene que estar tomando de la mano esta o esta otra lámpara y esta no esta ya está fija esta ya nada más la conectas la pones y ya tienes tu luz por lo tanto para mí es mejor esta fuente si para ustedes es mejor esta o esta otra entonces márquenlas explica por qué en un lugar oscuro no se pueden ver bien los objetos no se pueden ver bien porque no hay luz y sabemos que los lugares oscuros debemos prender los focos o también debemos de prender las lámparas número 2 escribe un ejemplo de una fuente de luz natural y otro de una luz artificial bueno las luces naturales son el sol el relámpago o la fogata y la luz artificial son las lámparas los focos las velas o las luces de los celulares que descubriste con los experimentos con la caja descubrimos que necesitamos la luz para ver mejor porque si la caja está completamente cerrada no vamos a poder ver bien si le ponemos una lámpara podemos ver un poquito mejor pero si destapamos la caja podemos ver perfectamente bien marca con una palomita las opciones con las que te identifiques me fue más fácil aprender al al platicar con mis compañeros bueno yo la estoy marcando que sí porque siempre que trabajamos en equipo hacemos el trabajo mejor ahora fíjate bien dice platicar con tus compañeros pero platicar sobre el tema no ponerse a platicar de otras cosas hacer experimentos también me fue más fácil al hacer experimentos porque pude apreciar nuevas cosas trabajar yo solo recuerda que en ocasiones también es preferible trabajar solo a veces es preferible con compañeros y a veces trabajar solo escuchar las explicaciones de mi maestro bueno también la estoy marcando porque siempre es bueno escuchar las explicaciones de tu maestro aquí tú vas a marcar con las que te sientas mejor verdad con las que te fue más fácil yo las marco todas nada más para darte ejemplos porque recuerda que todos somos diferentes hay personas que dicen no sabes que a mí no me gusta trabajar solo a mí me gusta más trabajar en equipo entonces esta palomita no la vas a poner bueno amiguitos hasta que ha sido todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente vídeo